Broder y Fluke Networks se han asociado para que las pruebas y el etiquetado de cables de red sean más fáciles, rápidos y seguros. No más etiquetas a mano. Ahorrarás tiempo. Evitarás los errores al escribir. Presentamos la nueva aplicación iLink y Label de Broder, la primera solución basada en la nube realmente integrada para diseñar, hacer pruebas y etiquetar en proyectos de cableado de red. Permite transferir de forma inalámbrica los ID de cables a una rotuladora PTE 550W con un solo clic, directamente desde tu smartphone. No tendrás que usar un portátil ni tampoco una conexión cableada. Lo único que necesitas es tu smartphone y la rotuladora de Broder. La aplicación de Broder usa la información del proceso de planificación y se accede mediante el servicio en la nube de LinkWare Live, ahorrando tiempo y garantizando que las pruebas y las etiquetas siempre coincidan. LinkWare Live permite definir la configuración de las pruebas y todos los ID de los cables para el proyecto. Cuando tengas que etiquetar, activa la conexión Wi-Fi de la rotuladora y conecta con el smartphone o la tableta. Usa la aplicación iLink y Label de Broder para conectar con el proyecto de LinkWare Live. Descarga y envía el conjunto necesario de ID de cables a la memoria de la rotuladora. Después coge la rotuladora, elige los ID de cables necesarios e imprime las etiquetas. Simple, rápido, fácil y sin errores. Las etiquetas P-Touch de Broder garantizan que nunca se te volverán a cruzar los cables. Descarga la aplicación iLink y Label de Broder mediante la tienda de aplicaciones de tu smartphone.